Por ser de tu santo yo al baile me has de llevar Quería que la lleváramos al baile A ver, cántale a Javier otra vez Cántasela a Javier otra vez No, ya no ¿Cómo comenzaste? La novia de Juan le decía a Juan ¿Cómo le decía? Me cae la bebé temprano sonriendo le dice a Juan Hoy por ser de tu santo al baile me has de llevar No es que ya se me olvidó la canción Pero siempre, pues yo cuando estaba joven Todo el tiempo vivía cantando Ah, sí Sabía muchas canciones pero ya se me olvidó Pero eso nunca se me olvida Ah, no Eh, 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 eh No, 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 no